Hola, parceritos y parceritas. Bienvenidos a un capítulo más de cómo sobrevivir viviendo sola o solo. Cuando vivimos solos nos damos cuenta de que la situación es un poco más compleja. Por eso hoy les quiero dar unos consejos para sobrevivir y no morir en el intento. Al principio es normal que compres más de la cuenta mientras te acostumbras a saber cuáles son tus porciones, tus cantidades. Entonces no te sientas mal, pero por eso quiero compartir los siguientes consejos contigo. El primer consejo es hacer una lista de compras de lo que necesitas para no comprar más de la cuenta o no comprar cosas innecesarias. Por eso antes de salir de la casa revisa qué tienes en tu casa y qué es lo que necesitas. Mi segundo tip es hacer un menú para la semana. No tienes que ser muy estricto, pero te va a ayudar para saber qué cosas debes de comprar y no estresarte. El tercer tip es tener un presupuesto para la comida. Para mí es supremamente importante la comida, así que destino un monto mensual para no quedarme sin comida durante el mes. El cuarto tip que es muy importante para tu economía es que mires tanto la cantidad como los precios y compares entre los diferentes productos. Asimismo mira la fecha de vencimiento para tenerla en cuenta y que no se te venza rápido. También al principio puedes ir probando diferentes marcas y ya después te vas dando cuenta cuál es la que más te gusta. Quinta tip es que no falten en tu mercado las frutas y las verduras ya que son necesarias. Son muy saludables y aunque vencen rápido te recomiendo que los compren verdes no tan maduros para que te duren por más tiempo. Mi sexta tip es que yo compro en más cantidad o aprovecho promociones de alimentos no perecederos como arroz, pasta, atún y que no me tengo que preocupar por la fecha de vencimiento. Así cuando tenga alguna emergencia tengo que comer. Mi séptimo tip es que es muy importante saber cómo almacenar los alimentos ya sea en la alacena o en el refrigerador o en el congelador porque así vas a evitar que se te dañen más rápido. Mi sextavo tip es que revise semanalmente los alimentos que se encuentran en la alacena, en el refrigerador y ver cómo están, cuáles se te van a dañar más rápido para saber si debes usarlos ya y que no los desperdicies. Mi noveno tip es que la cocina es de creatividad, así que si ves que se te va a dañar algo usa tu creatividad y cocínalo con lo que tengas. Ya sabes que todo hecho con amor queda muy rico. Mi décimo tip va a ser una lista de infaltables, o sea un mosque de tener ahí en la casa para cocinar cuando tengas pereza o fácil y no morirte de hambre. Cerritos y parceritas, compártanme en los comentarios tus consejos para que así nos ayudemos mutuamente. Ya saben que si les gustó el video pulgares arriba y si quieren seguir viendo más videos suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Un beso y un abrazo. Chao.